Los zapotes, los zapotes si mi gente anímese que aquí los llevo recién salido de la finca Hey amigo vean zapote aquí de ofrezco Ay vean esto es una delicia esto Como así? A usted le esta fallando de la vista a usted loco, usted a donde salió? Hombre amigo de zapote es que? Como me va a decir usted que esto es zapote si esta viendo que usted es verde? Hombre no señor vean aquí ya están ejércitos, están ejércitos ya aquí vean Yo no le estoy diciendo que si esta maduro o algo por el estilo Usted esta viendo que es zapote que yo no se que? Le estoy diciendo señor que lo esta verde? Hombre señor la concha es que se mira asi pero se come lo de adentro Usted que es que le pasa? O sea que por dentro si son zapotes Claro y hay una que esta de la delicia Cóbelo y mire para que vea que eso es mejor dicho Sabe bien o que? Si eso es sabroso dulcecito Dulcecito? Claro y eso no es lo mejor que hay Y como es por dentro? Ay a un vino le estoy diciendo vean eso Pues vean regálenme uno y yo lo cateo a ver como es Si lo puedo vale tres mil uno Ay barato Ay Vean las pruebas yo si me gustan yo les compro unos cinco Pero no tienen que comprarlos Es que vienen en contado me los mandaron de alla Y vienen en contaditos asi que no los puedo completar Usted vean hacer negocio conmigo vean Tiene que ser una persona de negocio vean Usted llega ahí plata vean Hombre eso que esta ahí eso es sabroso Eso no necesita mas de decir que denme pruebas para probarlo o nada Usted lo compra y usted me deja buscarlo allí en mi casa para que le venda mas Este que esta aquí usted viene gritar los verdes los verdes porque esto es verde Hombre señor usted llega ahí y me tapea este yo lo pruebo y si me gustan yo le compro uno Hombre no señor esto usted tiene que comprarlo de una vez como es que me va a hacer esas cosas De todas maneras yo ya tapea esto No pues hay que traerme los tres mil pesos No este hombre te sale ahí en la prueba No hombre no así no lo puedo sacar No hombre ay que es que me pase Hombre lo oyes a probar y me gusta Pásenme el coso que esto no lo puedo regalar así Hombre relajete No espérate que si me echan la basura y pásenmelo Hombre yo ahora que lo catee Ahí veo si le compro mas o no Hombre yo ando vendiendo señor Y como usted se va a comer un coso así gratis Hombre no me lo oyes a probar Y entonces a mi que me pagan por yo venderlo Vea se va a complicar usted ahí en nada Hombre hey espérese Hombre pásenme el coso que yo ando vendiendo Oye 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 este hombre No me tapeo el coso hombre Y esto es que lo sapo Ay no lo esta viendo que es una delicia que esta ahí Págame pues ya los tres mil pesos Tres mil pesos no este a la prueba Ahí no me gustaron así que no le voy a comprar mas Pues écheme lo écheme Váyase váyase Oye tío Vea hey No me diga nada hombre Como es que me va a tapiar esa porque así no me lo va a comprar hombre De esa vaina Los sapotes los sapotes si mi gente Uy Ahí son sabrosisimos Hey amigo hey 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 Venga venga que ya lo voy a comprar Venga Por dios Uy Usted también ya esa es masiva hombre esta bien Hombre si hombre Vea Vea que de favor Y con la plata ahí Vea me vende este De acá Eso Esos tres ahí Vea No pero aquí me falta plata Hombre No hay sencillo Llévese eso Ay Este tapeado que esta malo No señor Malo de donde Y ese tapeado para quien lo va a llevar para allá Quédemelo ahí Esto yo me lo voy a comer para acá Usted quede que le pasa Por dios Yo me lo ando vendiendo Me lo hubiera dejado de ñapa ahí Ñapa de que Esos ñapas eso no se ve Bueno los sapotes los sapotes Si señor aquí los llevo Oiga por dios Al hijo de ganado Ahí llegue y Me le prove uno Este tipo si es fijo Oiga por dios Oiga por dios